¡Suscríbete! Entramos en un mundo lleno de recursos disponibles, los cuales podemos aprovechar. Para ser más específica, nuestro país, Colombia, es uno de los países con más biodiversidad del planeta. Es decir, tenemos miles y miles de recursos los cuales podemos aprovechar para generar nuevas estructuras, nuevas oportunidades y avanzar hacia un mejor futuro. Pero debemos tener en cuenta que estos recursos son y vienen del medio ambiente, es decir, son finitos. Algún día se van a acabar si no los aprovechamos de manera responsable y adecuada. Si miramos el proceso evolutivo de la humanidad, podemos ver que el mundo tiende a automatizarse, es decir, a crear procesos cíclicos que faciliten la ejecución de una labor. Un ejemplo claro de esto son las industrias. Las industrias al principio hacían las labores manualmente, pero a medida que fue pasando el tiempo se fueron creando máquinas que permitieran que esta labor fuera más fácil. Pero estas máquinas demandan un gran uso de energía. Para crear energía, nosotros necesitamos combustibles, los cuales generan grandes impactos en el medio ambiente. Ahora te preguntarás, ¿todo lo que se crea a partir de estos recursos naturales es malo? Pues no, ya que podemos idear una manera que retribuya el uso indiscriminado de estos recursos naturales. Un ejemplo en las industrias sería que utilicen la eficiencia energética. Otro gran ejemplo podría ser el del plástico. Sabemos que el plástico se demora muchísimos años en degradarse, pero para esto la humanidad recicla, lo que quiere decir que retribuimos el uso indiscriminado de este plástico. Ahora bien, es solo cuestión de idearse la manera de retribuir el daño que le hacemos al medio ambiente. Ahora bien, surge una pregunta. ¿Quién puede aprovechar todos los recursos que tenemos disponibles a nuestro alrededor sin perjudicar el medio ambiente? Indudablemente necesitamos una persona ingeniosa, que diseñe, que construya, que vaya en pos de la excelencia. Son muchas cualidades las que necesita una persona, ¿verdad? Pero yo te tengo una respuesta. Necesitamos un ingeniero. Un ingeniero cumple con todas estas cualidades y muchas más. Pero no cualquier ingeniero. Necesitamos un ingeniero comprometido con el país. Un ingeniero que vaya en pos de la excelencia, requiere nuevas oportunidades, siempre y cuando tenga un equilibrio social y ambiental. Colombia necesita muchos ingenieros comprometidos con el país, que aproveche todos estos recursos naturales que tenemos disponibles y que genere un país hacia el futuro, un país desarrollado, un mejor país con nuevas oportunidades para todos nosotros. Gracias por ver el video.